Porque llegó, ella llegó a papachar, llegó a la magíster Silvana González Roja. ¿Cómo estás Sil? Bienvenida. Hola Marcos, contenta de estar acá. Contenta para hablar de nutrición. Así es. Vamos, va. Nutrición no, chicos, nutrición infantil. No se pongan pilas ni nada ni empiezan a la cama de Silvia y vienen con el ayuno intermitente ni nada por el estilo. No, no. Nutrición infantil. Pero ojo que es familiar, viste, que siempre hablamos. No es que el niño va a hacer una dieta y el adulto va a seguir con su estilo de vida. O sea, no, no, no. Así con el asado del padre y el chiquito comiendo verduras. Esto es infantil familiar, o sea, nos integra a todos. Porque el niño va a comer lo que yo coma y lo que yo compre en mi casa. Si en mi casa hay golosinas, vamos a pelear todos los días. Entonces, hoy traigo dos cosas re importantes. Porque tiene que ver desde el rol del adulto, que siempre nos fuimos tocando ese tema. Sabéis que, viste que el encuentro pasado hablamos de la nutrición infantil del cero al año. Bueno, ahora pasa que cumplen un año y los padres vienen y me dicen, mi hijo no me come. No me come, como si fuera algo que me está haciendo a mí. Esto es muy común. O sea, no me está haciendo esto. Y en realidad, el niño no come. Pero porque al año, o después de que ya empezó, digamos, el primer año es la etapa de mayor velocidad de crecimiento. Desde que nacen hasta que cumplen un año, duplican el peso y triplican la talla. O sea, no se vuelve a repetir esa velocidad de crecimiento nunca más. Pensa que nace un bebé, tiene dos gijuelos y medio, tres, y al año ya anda caminando, corriendo. Entonces, la atención después del año está en explorar el mundo. Ya quieren gatear, escalar, moverse. Y ya no les llama tanto la atención el plato en la mesa. Viste, ya es como que son independientes. Independientes, están disfrutando esa libertad de comer un pedacito y se va. Ahí está un poco el término finger food, que significa comer con las manos. Con las manos. Y de a pedacitos, de a bocaditos. De a pedacitos chiquitos. Entonces, ahí un poco va en nosotros desestructurarnos. Porque a veces queremos que el niño se siente en la mesa, que coma con los adultos, y ahí empiezan las peleas. Que el niño no quiere, que los padres queremos que se asume a la estructura familiar. Entonces, ahí empiezan una de las frustraciones de los adultos. El niño va a comer cuando tenga hambre. Ese es el primer concepto que traigo. Autorregulación. Todos tenemos una autorregulación. Tenemos hambre y comemos. Y los niños paran cuando se llenan. Nosotros vamos creciendo y vamos perdiendo un poco esa autorregulación. ¿Y qué tiene mucho que ver? El mensaje que damos los grandes. Que lo fuimos hablando en otras ocasiones. Si no te terminás la comida, no ves la tele. Está desde el castigo. No, es que si no haces esto, yo te castigo por esa conducta. O el premio. Si comes la sopa o si comes verdura, comes o tienes un premio después. Todo eso hace que nosotros demos un mensaje para que el niño pierda la autorregulación. Porque quizás está lleno, pero va a comer por el premio o por el castigo. Y primer consejo, o sea, consejo de nutrimamá a familias, no usemos el premio o el castigo. Porque a largo plazo tiene consecuencias. O sea, después nos pasa que no podemos dejar comida en el plato. ¿Por qué? Porque toda nuestra vida nos obligaron a terminar hasta el último bocado. Entonces... Es verdad, antes nos obligaban a... Y si te ponían el plato más feo, que no te sabían que no te gustaba primero. Si no lo comías, no comías la milanesa. Yo no comía directamente. ¿Y te decían algo? ¿Te premiaban o te castigaban? Sí, no había tomado la sopa, poned que odiaba tomar sopa. Listo, había que poner después milanesa con puré. Listo, no tomaba la sopa y no comía la milanesa. Claro, bueno, el castigo. Acá, dos cosas. Esto, no me come, no es que nos está haciendo algo a nosotros. El niño autorregula. Hasta el año ellos empiezan a... Vuelvo a decir, te empiezan a explorar más el mundo. Entonces, la atención no está tanto en la comida, sino en otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que acomodarnos esa etapa y ofrecer más veces en el día cosas que puedan comer. Claro, entonces va a ir a jugar. Quizás, yo siempre aconsejo que haya la picada de frutas. Me encanta recomendar picada de frutas. Así como nos juntamos a comer picadas y estamos conversando. Bueno, eso suele tener sal, grasa y demás. Que haya frutas, porque a veces no las comemos porque o están en la heladera heladas, nadie las ve. Hay que pelarlas, hay que picarlas. Entonces, si vos le pones unos pedacitos de banana, de manzana, así que hacía atractivo a los ojos, van a comer. Y más si nos ven comer a nosotros. Entonces, si compartimos una picada de frutas, es buenísimo. Es una buena estrategia para el cambio. Que esté ahí en la mesa a dar alcanza del nene. O de la nena. Exacto. De todos. De los adultos también, porque los adultos, aunque no lo creas, me dicen, yo no como fruta porque hay que pelarla. Bueno, empecemos a generar un momento del día en el que en el centro de la mesa haya una picada de frutas. Entonces, puedo tomar mi merienda, puedo tomar un café, puedo comer quizás algún pan panificado, pero complemento o acompaño con una bandeja de frutas. Y quizás no me como todas las frutas. Comparto, agarro un pedacito de uva, un pedacito de banana y voy como generando un hábito. Y me van a copiar después. Porque cuando vas, viste que vos desayunas o merendas, que es lo más fácil, un café, un té, un matrimoncio, lo que encontré en saquito, obvio. Y le pones un pedacito del pan que es del día de ayer, porque no saliste a la mañana que compró pan. Y cuando vas a merendar o a desayunar en algún otro lugar, pedís que el yogur con cereal, la ensalada de fruta, el jamón y el queso, el pan con semilla, el queso descremado. Te juro. Es buenísimo que digas eso, porque uno puede ver todo lo que puede empezar a hacer cambios en la casa, incluso bajas costos. Entonces, esa fruta que nos traen picadita, que alguien estuvo dedicando en el tiempo, primero hay que comprarla, porque a veces no comemos frutas porque no están. Segundo, no ponerlas en el cajón de la heladera. Siempre tienen que estar visibles en un canasto que lo veamos, en el centro de la mesa. Pero me dijeron que comer la fruta helada también no es muy bueno. Tampoco es bueno. Tiene que estar a temperatura ambiente. Es mejor y no la vemos. O sea, a veces uno abre la heladera y ves todo lo que está a la altura de dulce de leche y mayonesa. Y allá abajo la ves a la fruta. Si es que la ves. Entonces, más en estos fríos que quizás no nos atraen. Entonces, mejor si está visible. Vos tenés que pasar y ver la fruta atractiva. Todo entra por los ojos. Lo mismo a los niños. Entonces, tenemos que empezar siempre mejorando nuestros hábitos. Si queremos mejorar los hábitos. Volvemos a lo que dijimos al principio. Es nutrición infantil, pero no es que el niño va a comer una dieta y el adulto no va a hacer nada. O sea, empiezo por el adulto y a partir de ahí genero hábitos que se transmiten a los niños. Y todos comen mejor. No es una dieta. Es comer todos menos peor. La idea es comer todos los días un poquito mejor que ayer. Entonces, esa es la propuesta. Porque no es que tienen que hacer una dieta todos. No es dieta. No es la palabra dieta. No es un plan que van a hacer. Es más desestructurado. Y va a ser más sencillo así. ¿Y cómo haces también? ¿Viste cuando vos tienen un bebé? Yo los veo por ahí, los vivo. Tienen un bebé en la familia y es un tema familiar. Sí. Dale esto. Seguro que está porque comió tal cosa. Que no tenés que llevarlo por esto. Dale este remedio que le hace efecto a Juancito. Y retrasa que Juancito tiene cinco años más que el pibe. Sí, las opiniones van a existir siempre. Acá, vuelvo a lo... Primero, porque soy la abuela, tengo más experiencia que vos. Segundo, porque soy la tía y también tengo hijos. Tuve primero que vos. Después la madrina, porque yo ya... Bueno, pero soy mi hija. ¿A quién escucho? ¿A quién escucho? Y encima son opuestos los mensajes. Sí, totalmente. Esa es otra. Lo que decís siempre vos, cada niño es único. Cada experiencia es única. A mí me pasó, tengo tres hijos y lo que hice con la más grande, lo hice con el más pequeño. Me fui formando en el camino también. Vuelvo a los libros. Para mí los libros me ayudan muchísimo. Es verdad que íbamos a tirar un listado de libros. Bueno, los traigo. Mira, autores. Carlo González tiene un libro buenísimo que se llama Bésame Mucho, que habla de crianza respetuosa. Quizás la próxima te mando las imágenes, así los van mostrando en la pantalla. Lo van mostrando y vamos poniendo un listadito y el que lo quiera, bueno, después lo puede consultar. La revolución de la crianza. Carla Orsini tiene libros hermosos. Son todos pediatras que vienen de esta nueva forma de ver las primeras infancias. No desde el premio, el castigo, el chirlo, el tirón de orejas, que un poco como antes se hacía, o se formaba, se modelaba la conducta. Hoy sabiendo el impacto que tienen nuestras acciones como tío, abuelo, maestra, padre, madre, niñero, sobre el niño, está mucho más estudiado desde la neurociencia, el neurodesarrollo. Entonces tengo que medir un poco más qué digo, qué hago, porque estoy formando un ser humano que siente, que vive, que experimenta. Y cuando te toca un hijo insoportable, ¿cómo así? Y hay que ver qué, a veces, ¿sabes qué? No hay hijos insoportables. Hay llamados de atención. O sea, si hay muchas cosas que están fuera de lo, no sé, está mal normal, pero son llamados de atención del hijo al padre. Estamos tanto con las pantallas, tanto tiempo trabajando, tanto tiempo ocupados, que son formas de llamar esto. Quiero tu tiempo. Consejo. Creo que lo dije la primera vez que vine, a la noche, las mejores tres cosas que te pasaron en el día, leer un cuento. Hay cuentos de niños hermosos que son para ir a dormir. No es tanto La Caperucita ni Manuel. Ya pasaron, también tienen que ver con otro contexto histórico. Hay un libro que a mí me encanta que se llama Cuentos para ser feliz. De mayor quiero ser feliz. Entonces, siempre que hay un cumpleaños regalo ese libro, porque habla de cuentos optimistas para tomar la vida distinta. Entonces, desde chiquito, uno va formando a los niños a la gestión emocional, que a nosotros no nos formaron en eso. Era como, cállate. Creo que empezamos de grande, lo descubrimos y empezamos a formarnos. Sí, cállate, no llores. Todo eso, viste que uno lo escucha. No llores. Ya estás grande para llorar. Porque sos varón. No, eso ya no. Hoy va por me siento triste o encontrar qué emoción sentís. Y si a nosotros nos cuesta que somos grandes, imagínate ellos que están aprendiendo. Encima no pueden poner en palabras qué sienten. Entonces, los libros, que hay muy buenos, voy a traer de niños y de grandes. Esos títulos que me pedís para que también los tengan en cuenta. Porque quizás uno está full, la verdad que el ritmo de vida hace, pero a la noche, cuando lo vas a hacer dormir, hablar un poquito. Hay una pregunta que a mí me gusta mucho, que también les hago cada tanto, que es, ¿qué hay cosas que hace mamá que hacen sentir amado? Entonces, es una pregunta. Y no vas a creer que mi hijo más chiquito, que tiene tres años, me dijo que estés aquí. Cuando me dijo eso, yo dije, no voy a entender la pregunta porque es muy compleja. Me dijo que estés aquí. Me dejó de cama, viste. Y cuando vos decís, entiende muy bien la pregunta. Y mis hijas más grandes me dijeron que hagas galletitas, que me hagas hacer la tarea. Entonces, ellas se sienten amadas a partir de mi tiempo. No que les compre cosas o que a veces trabajamos para cada vez quizás darles más cosas. Llenarlos de cosas que a lo mejor no tuvimos nosotros y queremos trasladarlos a nuestros hijos. Y es tiempo. Si uno se dedica a ese tiempo de qué cosas te hacen sentir bien de mí o qué te hacen sentir amado, es una conversación que necesita contexto. No podemos ir en el auto apurados y preguntar eso. Necesitamos estar. A mí me gusta la noche, cuando estamos por ir a dormir, preguntarles. Y a veces yo me olvido y mi hijo más chiquito me dice, mami, ¿cuáles son las tres cosas buenas que te pasaron en el día? Ahí está. Bueno, ya lo tienen incorporado. Sí. Y a veces es contar, no sé. Viste, habíamos hablado, me convidó la merienda un compañero. Hoy me preguntó la seña y pude responder una pregunta. Te cuentan cosas de su día que quizás pasan desapercibidas y uno no se dedica. Para ellos son importantes. Tal cual. Gracias, Sil, por llegar. Nutrición infantil de todo tipo, ¿no? Desde física y emocional también. Es que todo va acompañado. No solamente todo dentro de la boca, sino también por las emociones y lo que le decís y los mensajes que les das. Porque algunas frases que vos podés largar sin darte cuenta quedan remarcadas. Para bien o para mal. Sí, y de grande, recién te das cuenta de lo que pasó. Sí, del impacto que tuvo. Exactamente. Gracias, Silvana, por llegarte. Gracias a vos, Marcos. Bueno, ahí estaba la Magister para seguir hablando de esto, de crianzas. ¿Cómo es crianzas? Me sale saludable, pero no es respetuosa. Respetuosa, bueno. Ahí está, crianzas respetuosas y todo lo que viene de nuevo. Así que el próximo lunes traemos los libros y ahí se van a ir enterando un poquito más para que vayan y los puedan adquirir. Pausa en el programa, ya volvemos con más.